Yo nunca hubiera imaginado Estar realmente enamorado Yo no sabía lo que era estar feliz Porque no tenía nada Y ahora lo tengo todo Es que tu amor llena todito mi corazón Hoy estás aquí, yo vivo con ti Y lo quiero compartir Muero por gritar de felicidad Celebro que hoy estés aquí Y aunque estemos bien Nos gusta saber Que juntos podemos crecer Y que al despertar Nos amamos más Y eso nunca va a acabar Y cuando estamos alejados Regreso a ver brillar tus ojos Si estás conmigo yo que más puedo pedir Hoy solo quiero decirte gracias Por estar aquí a mi lado Y por amarme como yo te amo a ti Hoy estás aquí Hoy estás aquí Yo vivo por ti Y lo quiero compartir Muero por gritar De felicidad Celebro que hoy estés aquí Celebro que hoy estés aquí Y aunque estemos bien Nos gusta saber Que juntos podemos crecer Y que al despertar Nos amamos más Y eso nunca va a acabar Y eso nunca va a acabar Y eso nunca va a acabar Hoy estás aquí Y lo quiero compartir Muero por gritar Celebro que hoy estés aquí Nos gusta saber Nos gusta saber Que juntos podemos crecer Y que al despertar Nos amamos más Y eso nunca va a acabar